Iba a demostrar a su hijo que él aún servía y no era necesario llevarlo al asilo. Cuando se juzga a un anciano por sus arrugas y no por su experiencia, se olvida que algún día nosotros también seremos ancianos y entonces desearemos la comprensión de los más jóvenes. En realidad, la vejez es una edad en la que estamos en capacidad de darle a la sociedad lo mejor de nosotros, pues es cuando hemos aprendido a levantarnos de los errores y a superar todas y cada una de las adversidades que se nos han atravesado en el camino. Sobre todo, si se trata de una persona luchadora que, en su juventud, supo ver siempre una oportunidad en cada crisis y no se dejó vencer ante los problemas. Juan Román era precisamente una de estas personas. Con una sonrisa en su rostro, enfrentó desde pequeño las dificultades y le demostró al mundo de lo que era capaz. Su padre era un alcohólico que lo maltrataba cada vez que llegaba ebrio a su casa. Los golpes eran tan duros y la situación tan dramática, que la madre de Juan Román escapó una noche y jamás se volvió a saber de ella. El pequeño, aunque lloró desconsoladamente aquella partida, nunca le reprochó nada a aquella mujer por su decisión, pues comprendía el infierno por el que ella atravesaba. El padre, por su parte, al ver que su mujer lo había abandonado, quiso desquitarse con su hijo, a quien maltrató ahora más que antes. Juan Román pasó incontables noches llorando por aquella situación, a diferencia de sus compañeros de clase, a quienes por lo general la escuela les fastidiaba. Juan Román tenía sus horas más felices en las aulas de clase, pues eran los momentos en que mejor evadía a la realidad para refugiarse en aquel mundo de ciencia y conocimientos. Mientras sus profesores hablaban, el pequeño soñaba con algún día llegarse a convertir en un gran científico que contribuyera a construir un mundo mejor, más igualitario, y en el que nunca más un padre volviera a maltratar a su hijo. Desafortunadamente, las cosas casi nunca salen bien como las planeamos cuando somos unos niños inocentes y llenos de ilusiones. Y este fue precisamente el caso de Juan Román, que cuando cumplió 15 años fue obligado por su padre a retirarse del colegio y a conseguir un trabajo como ayudante de zapatería para que se encargara de los gastos de la casa, mientras él podía contar con la totalidad de su sueldo para embriagarse. Todo parecía oscuro y adverso para Juan Román, pero él no era de esos que se amilanaba ante las dificultades. Su corta vida llena de sufrimientos le había enseñado a ser templado ante los problemas y a confiar siempre en que por sus capacidades y sus propios esfuerzos lograría superar algún día aquella situación y convertirse en un hombre feliz y útil a la sociedad. Pero aquello con lo que Juan Román se encontró de manera inmediata no fue precisamente con la tan anhelada felicidad. El joven tenía apenas 20 años cuando su padre cayó enfermo de una cirrosis provocada por el consumo de alcohol desaforado. Juan Román no olvidaba todos los maltratos de los que había sido víctima por parte de él y mucho menos el que su progenitor era el culpable del abandono de su madre. Pero aún así, el corazón de aquel joven era grande y sabía muy bien que, por encima de todo, aquel señor era su padre y ahora que estaba enfermo necesitaba de él. Así que dejó en el pasado todo aquello de los maltratos y se dedicó a trabajar intensamente de día y a cuidar a su padre de noche, entregándole todo el amor del que era capaz. Su padre, sorprendido por la actitud de su hijo y arrepentido por la mala vida que le dio, le agradeció cada noche aquel acto de nobleza. Y cuando finalmente la enfermedad consumió su vida y llegó el día de su partida, se despidió de su hijo diciéndole que confiaba en que el destino supiera premiar toda aquella bondad, dándole una mujer digna de él y regalándole unos hijos tan buenos como él. Aquellos deseos parecieron empezar a cumplirse de manera temprana. Apenas un mes después de la muerte de su padre, Juan Román conoció a una chica humilde con la que empezó a llevarse muy bien. Un día ella llevó un calzado a ser arreglado en la zapatería en la que él trabajaba, y allí se conocieron y entablaron una conversación que se alargó por más allá de la relación laboral y se extendió por semanas y meses. Hasta que finalmente, ambos consolidaron un noviazo estable y duradero. Sin prisas, duraron un par de años en aquella relación antes de decidir dar el siguiente paso y casarse. Después de una infancia llena de tristeza, Juan Román sentía que, por fin, con aquel matrimonio, se despedía de su pasado y le abría la puerta a un presente lleno de felicidad. Pero la vida es cruel, y precisamente cuando Juan Román creía abrazar la tranquilidad, ésta se le escapó de las manos de la manera más dolorosa posible. Tres meses después de la boda, su esposa quedó encinta. Pero desde el primer mes, aquel embarazo fue bastante complicado, y la pareja se debió dirigir en más de una ocasión de urgencia al hospital para superar los problemas a los que se vio enfrentada la madre. Cuando llegó el día de dar a luz, los quebrantos de salud de la mujer se multiplicaron en un parto difícil que se extendió por horas y tras el cual la vida del bebé pudo salvarse, pero no la de la madre. En un mismo día, Juan Román se convertía en viudo y padre a la vez, un cruce de sentimientos que lo sobrecargó dejándolo en un estado de desazón que lo hacía sentir incapaz de enfrentar el futuro. Pero conforme pasaron los días, Juan Román comprendió que por fuerte que fuera el dolor por su esposa, él estaba obligado a darle prioridad a la educación de ese bebé que necesitaba de él. Entonces, se entregó por completo a su cuidado, se juró darle todo lo que estuviera a su alcance y jamás maltratarlo como había hecho su padre con él. Así, el niño pudo crecer sano y fuerte, y aunque humildemente, Juan Román siempre se las arregló para darle todo lo que necesitaba. Cuando su hijo cumplió 15 años, Juan Román recordó los buenos deseos que su padre le dio antes de morir y consideró que todos se habían cumplido. Aunque ya no estaba con él, había conseguido una buena mujer y ahora disfrutaba de la compañía de un hijo respetuoso y cariñoso. Sin embargo, todo aquello estaba a punto de cambiar. Cuando su hijo se graduó del colegio, Juan Román le comunicó que desde su nacimiento había estado ahorrando dinero para cuando llegara ese día, tener con qué costearle una carrera universitaria en la capital del país. Feliz y agradecido, el joven decidió estudiar medicina. La partida de su hijo no fue para Juan Román como él se lo imaginó, el clímax de su realización como padre de familia, sino todo lo contrario. Su hijo conoció otro mundo en la capital y aunque nunca dejó de rendir en sus estudios, comenzó a alejarse cada vez más de su padre. No le contestaba las llamadas y dejó de visitarlo en vacaciones. Triste por la ingratitud de su hijo, pero feliz por saber que se estaba realizando profesionalmente, Juan Román decidió no prestarle atención al asunto y continuar pacientemente en su trabajo como zapatero. Su hijo se graduó y consiguió trabajo, pero siguió alejado de su padre. Hasta un día, muchos años después, cuando interesado en comprar un lujoso apartamento, se le ocurrió que podía obtener algo de dinero de la venta de la casa en que vivía su padre, si lograba internar a este en un asilo. Cuando le comunicó su idea a Juan Román, se sintió con una fuerza juvenil renovada que lo invitaba a redoblar sus energías para demostrarle a su hijo que no estaba viejo y que todavía quedaba mucho más de sí por dar al mundo. Con los ahorros de toda su vida, Juan Román se dedicó a comprar mercados que empezó a llevar cada fin de semana a los asilos de ancianos de su ciudad. En un principio, esta actividad le sirvió para sentirse joven, demostrándose que lejos de necesitar ayuda, él todavía tenía energía para ayudar a los demás. Lo que nunca imaginó es que un noticiero local le haría una nota televisiva que se haría viral en internet hasta llegar a su hijo, que al ver a su padre repartir alimentos entre los más necesitados, abrió sus ojos, percatándose de lo mal hijo que había sido desde que entró en la universidad. El joven profesional llamó entonces a su padre y lo convenció de que vendiera la casa en que vivió toda su vida. Pero ya no para internarlo en un asilo, sino para llevárselo a vivir consigo al lujoso apartamento que compró en la capital del país. Desde entonces, padre e hijo viven juntos y Juan Román no tuvo que volver a trabajar como zapatero nunca más. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.